Fue durante la mañana de este día martes en donde no se conocía aún la determinación final para saber si es que el partido de Cobreloa y Temuco se realizaría aquí en Calama. En este minuto nos faltan afinar algunos pequeños detalles, los cuales van a ser proporcionados en unas pocas horas más para poder determinar, de acuerdo al trabajo que se está llevando efecto con la mesa técnica, la información respecto a la situación de este encuentro deportivo. Finalmente se autorizó la realización de este evento deportivo de la ANFP. Cobreloa y Temuco se enfrentarán este día sábado 16 de febrero a las 21 horas en el estadio Zorros del Desierto. Bueno, eso lo están viendo los dirigentes con la gobernación y con los organismos correspondientes. Lamentamos la situación que está viviendo la región y especialmente nuestra ciudad. Nosotros también estamos un poco ajenos a eso porque no hemos dejado de entrenar y hemos estado en la preparación del inicio de campeonato. Entendemos también que como club no nos podemos mantener ajenos a esta situación porque hay gente que está sufriendo por el tema de sus viviendas y de todo lo que ha significado esto y también estamos abiertos a la posibilidad de poder ir en ayuda de ellos. Hemos dispuesto una reunión, una mesa técnica, con la participación de Carabineros, el Club Deportivo Carreloa, la Gobernación, donde se analizaron distintos aspectos para poder establecer los fundamentos, para poder rechazar o aprobar esta convocatoria y este análisis. Y estableciendo las condiciones de nuestra meteorología el fin de semana, principalmente las condiciones de seguridad que han prevalecido aquí en Calama, hemos decidido y hemos propuesto al Jefe de la Defensa Nacional de la provincia de El Loa aprobar la ejecución de este evento deportivo. Partido en el que el conjunto minero desea abrochar los primeros tres puntos para este torneo, en donde habría algunas bajas de jugadores claves para este equipo. Sabíamos lo del tema de Guille Firpo y de Ceo Ramírez, por eso en los últimos partidos hemos ido manejando alguna alternativa. Bueno, se nos lesionó Diego en el partido con la U, pero va a llegar al partido con Temuco, no sabemos si para los 90 o va a ser una posibilidad en el banco, así que creo que hemos ido manejando distintas variantes y distintos sistemas en los dos últimos partidos y creo que llegamos de muy buena forma. Ahora hay que llevarlo a la cancha. Comienza el torneo de la primera vez y con esto el sueño de los jugadores naranjas, del cuerpo técnico y de una hinchada y una ciudad que clama por la victoria del conjunto minero.